Gustavo Fosco está a cargo hace unos meses de la Dirección de la Comunicación de Renova Argentina. En la presentación de lo que fue el Kangoo 2, tuvimos la oportunidad de charlar con él, usando todavía su parte de diseño, su parte de trabajo en lo que es diseño de la marca, porque la Kangoo 2 es prácticamente una creatividad inspirada en una idea de Gustavo Fosco, no en el diseño del auto, porque es el restyling 2003 europeo, pero sí en el hecho de ofrecer 7 plazas en el auto en un segmento donde nunca nadie había ofrecido un vehículo 7 plazas a un costo tan accesible. Le preguntamos sobre este tema y también lo que muchos nos preguntan está la respuesta oficial aquí del rombo. ¿Por qué la nueva Kangoo en la Argentina es la modelo 2003 europea y no la Kangoo 2 nueva que se vende ahora en Europa? La respuesta es de la gente de Reno, entre otras cosas en esta primera nota con Gustavo Fosco. Gustavo, las últimas participaciones que tuviste en una entrevista en Auto al Día tenía que ver con salones internacionales, tanto en París, en Frankfurt, en Buenos Aires, contándonos los proyectos, los conceptos y el futuro de Reno. Antes de empezar la nota en esta presentación de la Kangoo 2, me gustaría que le cuentes a la gente en qué proyecto o en qué realidad está Gustavo Fosco trabajando ahora en la Argentina, en Reno Argentina y cómo esto deriva en la Kangoo 2. Bueno, la realidad de hoy en día es que tomé el cargo, como vos sabés, de comunicación y asuntos públicos, es decir, todo lo que tiene que ver con la comunicación externa, comunicación interna, las relaciones gubernamentales y también manejamos todo lo que tiene que ver con la fundación Reno y la responsabilidad social empresaria. ¿Por qué estoy aquí con Kangoo? Porque, bueno, de un punto de vista de comunicación y también de un punto de vista de mi vida anterior inmediata, que fue como director de proyectos, de los proyectos para Argentina y sobre todo el proyecto Kangoo. ¿Cómo nace entonces este hijo pródigo tuyo? ¿Cómo nace el hecho de tener que renovar Kangoo? Que en un segmento de MPB donde creció el segmento acompañando el mercado, increíblemente ninguno de los tres participantes, ni Kangoo, ni Berlingo, ni Partner, habían presentado novedades en su diseño. ¿Cómo se llega a esta realidad? Y, bueno, esta realidad la venimos peleando desde hace varios años, porque nosotros sentimos la necesidad de hacer evolucionar un producto que hoy en día es prácticamente líder en el mercado. Así que la idea de Kangoo es una idea que empezó a germinar en el año 2005, sobre todo con la versión 7 asientos, que es una idea original de Renault Argentina, y tratando de demostrar a la casa matriz que no solamente éramos capaces de seguir produciendo Kangoo para toda la región de América, sino que además éramos capaces de introducir nuevas versiones, de desarrollar versiones específicas como el 7 asientos, y además darle una renovación general al vehículo, sobre todo también con la nueva motorización diésel. Contale un poco a la gente los secretos de la cocina del proyecto, porque estará el que diga qué linda que quedó la trompa, qué bien que quedaron las siete plazas, y no faltará el que diga, che, pero adentro no le cambiaron casi nada, no le podrían haber puesto todo nuevo. Contanos cuáles son las dificultades que tiene hoy un fabricante desde la Argentina para renovar un producto, y cuáles son las limitaciones en definitiva, o los contratiempos más grandes que tuviste. Para nosotros es un desafío, porque tenemos que hacer muchas cosas con pocos medios, que es un poco lo que pasa en nuestros países a veces. Entonces, cada vez que tenemos que renovar un producto, el producto automóvil, como vos sabés, es un producto muy complejo, que requiere de muchos estudios, de muchos ensayos, y todo eso es costosísimo. Ensayos con laboratorios locales, ensayos con laboratorios europeos. Entonces, la ecuación de inversión versus rentabilidad siempre es complicada en nuestros países, porque los volúmenes no son los mismos que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Entonces, para nosotros tenemos que tratar de darnos mania y ver cómo podemos renovar un producto con una inversión que nos permita después poder venderlo a un precio lógico. En el caso de Cangú, lo que se hizo, se dijo, bueno, vamos a privilegiar el exterior del vehículo, porque el interior es todavía actual. El interior es un interior que fue en su momento un diseño muy moderno, y todavía sigue siendo totalmente práctico y recibe a la gente. Entonces, cambiemos el exterior, démosle un look un poquito menos utilitario, un look un poquito más tirando a lo que sería un SUV, a lo que sería un vehículo más robusto, integrando la nueva imagen de Renault, con los ojitos cambiados, con nuevas ópticas, con nuevos paragolpes, paragolpes con la carrocería. Entonces, esa fue nuestra primera línea de donde apuntamos. Y después dijimos, bueno, en el interior, ¿qué hacemos? Tablero y todo eso creemos que todavía está vigente. Utilicemos los pocos recursos que tenemos para crear una real novedad, y una novedad que es única en el mundo, que son los siete asientos. Esta idea de los siete asientos, te digo, fue un invento que nos costó trabajo hacerlo aceptar, porque colocar una fila de asientos en un coche no es simplemente ponerle un asiento y atornillarlo al piso, sino que significa modificar la estructura del vehículo, hacer ensayos de choque, verificar la resistencia de los anclajes, de los cinturones de seguridad, ver toda la parte ergonómica, consultar al proveedor a ver si él nos podía ayudar con el desarrollo. Así que fue un trabajo de convencimiento muy grande para la casa matriz, que por supuesto tiene reglas muy estrictas, para que la casa matriz se convenza que era posible realizarlo. Así que fue un trabajo apasionante en ese sentido, y cuando firmamos el contrato para poder hacer el vehículo en marzo del 2007, estuvimos todos mucho más tranquilos, diciendo, bueno, ok, lo hicimos a probar, ahora muchachos hay que hacerlo. ¿Cómo queda el futuro industrial de Cangú? Porque el hecho de esta renovación, de hacerse en Argentina para todo el mercado americano, tiene que ver seguramente con reactivar este vehículo, en algunos mercados donde no estaba como un vehículo muy buscado por el público, o innovar en segmentos donde hay mercados que a lo mejor no lo comercializaban. ¿Cómo ves el futuro industrial de Cangú? Sí, mirá, el futuro industrial de Cangú yo lo veo muy bien, porque la casa matriz estaba muy preocupada de no poder seguir fabricando el Cangú en Europa, debido al lanzamiento de los nuevos modelos. De ahí surgió Argentina como polo de fabricación para toda la región América, de México a Tierra del Fuego, y Marruecos como polo principal de fabricación para abastecer el producto en Europa. Así que yo pienso que el futuro industrial de Cangú es muy promisorio, sobre todo con la renovación que le hicimos y con las nuevas versiones. El mercado mexicano en el cual lanzamos Cangú de pasajeros en el año pasado, es un mercado que tiene una alta demanda de Cangú, ahora con el 7 asientos y vamos a introducir también la versión 10 en el México, pienso que vamos a poder seguir exportando en volúmenes mayores de lo que lo hacíamos hasta ahora con el Cangú anterior. Y por último quiero aprovechar también el hecho de que vos estás, o estuviste en la parte de diseño, en la parte industrial, como te decía, estuviste en la cocina de Renault, porque mucha gente nos dice, bueno, ¿por qué no la Cangú nueva que se vende en Europa? ¿Por qué a los argentinos o al Mercosur le tenemos que ofrecer el restyling que en definitiva en 2003 sufrió en Europa y solo en la parte exterior? ¿Cuáles son o serían las dificultades de querer producir o importar un Cangú como el nuevo para una economía como las que existen en la Argentina, Brasil, los mercados más importantes de Latinoamérica? Sí, te contesto a tu pregunta. Primero te quiero decir que el restyling este que estamos viendo aquí es lo último y mejora lo último que se hizo en Europa. Es decir, efectivamente en Europa fue restilizada en el año 2003, lo que tratamos de hacer ahora es tomar realmente lo mejor de lo mejor que tenía el restyling de Europa y adaptar a los gustos locales incluso con elementos que no tienen en Europa, como los paragolpes con la carrocería, en esta definición de paragolpes. Después el nuevo Cangú, que es un vehículo completamente nuevo en Europa, está basado sobre la plataforma del Scenic, o sea de un monovolumen. Es una plataforma que es mucho más cara que la del Cangú, lo que posiciona al Cangú nuevo europeo en otro segmento. Por esa razón se decidió continuar de vender el Cangú anterior en Europa y reposicionar este modelo nuevo en un segmento mucho más alto que se llama el segmento de los Ludo Spas en Europa, que compite también con el nuevo Citroën Berlingo, pero que se acerca muchísimo más a lo que son los monovolúmenes, por un lado. Por otro lado, para nuestro mercado es un vehículo muy sofisticado que tiene definiciones técnicas desde su genética que son imposibles de implementar aquí. Primero, por los costos. Y segundo, porque nuestras legislaciones, en el término, por ejemplo, de normas de combustible, en términos de infraestructura, hace que no sea un vehículo adaptado para nuestro mercado. Entonces estaríamos invirtiendo mucho dinero en algo que al cliente local realmente no le sirve. Por eso preferimos invertir el dinero en mejorar el Cangú y hacer que este Cangú esté adaptado a nuestros caminos, con nuestras suspensiones, con nuestras normas de combustible, para andar por todos lados, para que lo arregle nuestra red de concesionarios y para que el cliente no tenga problemas, ¿te das cuenta? Gustavo, yo te quiero agradecer porque con una claridad ejemplar echás luz sobre sectores donde a veces en una entrevista o en un lanzamiento no se ilumina en una fábrica y de estas cosas se puede aprender, explicar a la gente el por qué se hace este producto, por qué no se hace otro, y que tenga una versión oficial de alguien de la empresa para explicar la realidad de la Argentina, del Mercosur en definitiva, y cómo juega eso para el consumidor. Desde ya, muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo. Quienes recuerdan la presentación del Clio Sony hace muchos años en nuestro país, recordarán que entrevistamos a un joven, Adrián Vera, que luego partió a Chile y ahora ha vuelto para hacerse cargo de la gerencia de marketing de Renova Argentina. Todo lo que tiene que ver con producto, la estrategia y las versiones, precios, es el tema indicado, Adrián, para charlar con él en esta presentación del Cangu 2 en nuestro país. Adrián, en principio, la bienvenida de nuevo a la Argentina. No te veíamos desde el lanzamiento del Clio Sony hace ya mucho tiempo, así que, como decíamos antes con Gustavo, me gustaría que le cuentes a la gente en qué área estás ahora en Reno Argentina. Bueno, gracias, Eduardo. Antes que todo, estoy como gerente de marketing de Renova Argentina. Realmente muy contento, presentando, llegando hace tres meses y ya presentando un nuevo producto que es el Cangu 2. El Cangu tiene para ustedes el liderazgo absoluto, casi la mitad del segmento le pertenece, y la otra mitad se divide entre dos primos hermanos como partner y como son berlingo. ¿Cuánto debería crecer dentro de ese liderazgo Cangu a partir de esta nueva línea? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil pensar y acertar de cuánto debería crecer. Lo que sí estamos seguros es que con el lanzamiento del Cangu 2 nos posicionamos nuevamente en términos de producto, una vez más, un paso adelante de la competencia, en términos de design, después podemos hablar, si querés, en términos de cantidad de versiones, de motores y demás. Tenemos un objetivo de vender en el 2008 alrededor de 21.000 unidades Cangu, que si miramos dos años atrás, en el 2006 vendimos 11.000 y algo, con lo cual es casi duplicar el volumen de venta, creemos que ese objetivo está centrado, es ambicioso, pero es realizable. Aquí tienen una demostración de parte de la gama, que son cuatro unidades. ¿Cuántos la componen en definitiva entre pasajeros, lo que ustedes llaman BP y utilitarios BU? ¿Cuántas configuraciones y qué novedades hay, más allá del diseño, en la parte mecánica? Correcto, en el caso del ABP o BREC, teníamos antes cinco versiones, hoy con Cangu 2 pasamos a nueve configuraciones. En el caso del Express o utilitarios, teníamos cinco versiones, y ahora pasamos a siete. O sea que en total, nueve más siete son 16 versiones de Cangu 2 disponibles en el mercado argentino. ¿Y en motorizaciones cuál es la mayor novedad? Bueno, muy bien, es justamente el motor diésel. El motor diésel, como sabés, estamos incorporando el motor DCI de Renault, es un motor común rail, turboalimentado, de última generación en el mundo Renault, inclusive en Francia. Realmente tenemos hoy un gran orgullo de presentar este motor en Cangu 2, porque nos posicionamos, yo diría, claramente en el mejor motor diésel de su segmento y uno de los mejores motores diésel de toda la industria argentina. Con la actualidad que tiene hoy el gasoil en Argentina, el problema que tiene la calidad del gasoil, la cantidad de azufre, y el desconocimiento o conocimiento ambiguo de la gente sobre estas necesidades. ¿Cómo le juega, desde el punto de vista que tienen que reemplazar un motor atmosférico que consumía cualquier combustible sin problema, a uno turbo Coman Rail, que puede ser más delicado en el caso de que el gasoil no sea de la mejor calidad, el que pueda conseguir la gente en su momento o, por desconocimiento, colocar en el tanque? ¿Cómo le juega esto en la estrategia del producto? Bueno, correcto. Es un buen punto el que mencionás, porque el motor, si bien es el motor K9K, digamos, el DSI europeo, no es exactamente el mismo motor, es un motor adaptado a la realidad argentina. Es un motor que se hicieron ensayos y se hicieron adaptaciones para que pueda tolerar el tipo de combustible disponible en la Argentina que, evidentemente, es distinto al europeo. O sea, que es un motor que si cargas en estaciones de servicio de bandera no hay ningún inconveniente. Hay que seguir las reglas del fabricante simplemente, pero, como te digo, está adaptado específicamente al mercado argentino y adaptado a la norma Euro 3 que exige la Argentina también. No te voy a pedir las 16 versiones y sus precios, pero más o menos en utilitario, ¿desde dónde hasta dónde va? ¿Y en pasajeros, desde dónde hasta dónde? Bueno, comenzamos en la versión express, que es la utilitaria, en 41.350 pesos, el vehículo más económico, hasta alrededor de 55.000 pesos utilitario. En la versión break o pasajeros, comenzamos en 50.900 hasta 66.900 pesos. Hay versiones que Renault ha hecho limitadas, que han tenido tanto éxito que, en algunos casos, tuvieron que mantener la versión cambiando los nombres, o en otros casos, como Kangoo, Sportway pasó a ser una versión de serie y se la ve realmente mucho por la calle. La han mantenido en esta serie. Me gustaría que me cuentes el porqué de esta evolución hacia un vehículo de serie, y también que me hables un poco sobre las expectativas que tenés en la versión de 3 filas y 7 plazas. Bueno, correcto. Sportway, como bien decís, fue una versión que nació como una edición limitada, fue realmente un éxito. El concepto de la versión Sportway fue, básicamente, darle un look un poco más off-road, en cuanto a paragolpes, barra de techo y otros dispositivos. Y bueno, la verdad que los clientes nos pidieron continuar con esta versión, la red de concesionarios también, y la continuamos en la Kangoo, y ahora la reeditamos en la Kangoo 2. ¿Y la expectativa que tenés con las plazas? Y en cuanto a las plazas, estamos ofreciendo 3 distintas alternativas con 7 asientos, tanto en nafta como en diésel, y tenemos muchas expectativas. Creemos que va a ser una versión, incluso, que quizás en los primeros meses nos puedan faltar unidades. ¿Por qué? Porque vamos a convertirnos en la opción más económica de un vehículo a 7 plazas en la Argentina, alrededor de 30% más económico que el vehículo actual de la competencia que ofrece 7 plazas, que por supuesto no es un multipropósito, porque la Kangoo se convierte en el primer multipropósito de 7 plazas. Adrián, te agradezco todas las explicaciones, bienvenido nuevamente a la Argentina, a tu casa, y bueno, nos vamos a estar viendo seguido, porque entiendo que las novedades que Renault tiene para el año son más que Kangoo. Tenemos novedades, muchas gracias Eduardo.